Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a responder una pregunta de un suscriptor que nos dice ¿Cómo conseguir los anillos que te dan oro de forma permanente? Lo que tienen que saber es que solo hay dos lugares donde lo venden estos anillos. En la tienda de Cash, que vamos aquí a la tienda, anillos, aquí, aquí está. Este es Richie Ring por tres días. No se puede conseguir permanente aquí, porque si lo compras, lo compramos, miren lo compramos. No se puede, es imposible. Hay otra manera. Salimos, nos vamos a la tienda de Clang. Clang, aquí, ven donde estoy marcando, clic. Y aquí buscamos también anillos. Este es Richie Ring. Tampoco se puede conseguir permanente, a lo mucho son siete días. O sea, son cuatro días más adicionales que con Cash. Pero Gavinito, ¿qué pasa si uso el Paz Hammer? Bueno, aquí tenemos uno y vamos a usarlo. No se puede, es imposible. No solamente el anillo que te da oro, sino este anillito. Que te da puntos de evento. Así como también la joyería, o digo, el collar que te da más experiencia. ¿Cuál fue el motivo de esto? ¿Por qué? Lo que pasa es que por el año 2014, la gente mamuteaba, pues, mamuteaba mucho. Muy aparte de que en ese tiempo, los ítems, o ex-item que obtenías, ya se estaban volviendo temporal. La barra de conexión, las rondas de evento, los premios que te dan por conexión. O creo que no había eso, no sé si estoy equivocado. Pero ya se estaban volviendo temporal. Incluso las chances, creo, si mal no me equivoco. Y eso hizo que todo, toda la tienda de clan, ya que la tienda de clan era un lugar exclusivo para obtener ítems permanentes, se pusieran a por días. Porque yo me acuerdo que esto estaba permanente, las criaturas, esto de aquí permanente. ¿Qué más? A ver, otras joyerías. Ah, por ejemplo, esto de aquí permanente. Ya lo podías usar. Actualmente es para apariencia, nada más. Pero conseguir los puntos también es mucho, muy elevado, 2133. Es demasiado, es demasiado. La verdad hay unos juegos de guerra de clanes, pero juntar esta cantidad es mucho. ¿Cuál ha sido el ítem más caro de tienda de clan? A ver, siempre tuve la curiosidad, vamos a buscarlo. No puede ser 10.038, esto es un abuso, en serio. Esto que encima por 7 días, no vale la pena. Recuerden que estos anillos, así estén permanentes o por días, no se pueden enviar. Esto queda para tu cuenta. Vamos a probarlo, por acá tengo una estampita. No se puede, no se puede, así estuviera post o no post, ahí queda. Lo bueno que este anillo así esté por días, sí se puede refinar, por ejemplo, que tenemos una piedra. Y sí, sí funciona, pero no sirve de nada, porque se te va en 3 días, sí. Tampoco es mucha pérdida de cash, porque con descuento está muy barato. El evento de refinación más 10 que hubo hace muchos años, creo que sí se podía poner permanente esto. Pero en pide tu deseo 2015, ya no se podía, ya. Porque no les conviene al ranking tenerlo permanente esto cada usuario, porque no les conviene, es mejor que gastemos cash para ellos. Cash, cash, ¿no? Cash. Pero Gabinito, si hubiera la posibilidad de ponerlo permanente haciendo clic derecho, ¿cuál sería su precio? Bueno, en mi humilde opinión, yo creo que no bajaría de los 20k, porque es un anillo muy deseado. O sea, ya, pues, con esto puedes sacar full oro. De par, en lo que tú quieras. Y no solo este, con los 3 y el collar de experiencia. Uf, uf. Antes de acabar con este video, quiero mandar un gran saludo a Sauru, quien fue quien me dio la idea. Y espero haber resuelto tu duda. Un saludo, amigo. Y nada más. Si te ha gustado este video, no te olvides de dejar tu like. Y si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte. Yo soy Gabinito Gamer, y hasta un próximo video. ¡Chau! 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 ¡Gracias!